...conostica en Tamaulipas una gran sequía, en especial para el norte del estado. Tamaulipas vive una temporada de sequía pronunciada y el trimestre de diciembre a febrero ha sido históricamente el de mayor estiaje en los recientes 70 años, afirma un informe del Servicio Meteorológico Nacional, mientras que la revista Science advierte una sequía permanente para el norte del estado. En el norte del Tamaulipas, la ausencia de lluvias provocó que la sequía moderada aumente su extensión hasta unirse con la sequía de la misma intensidad que afecta en la zona fronteriza de Coahuila. De acuerdo al informe, en algunos lugares, las condiciones de sequía en enero y febrero mostró una fuerte anomalía en la ausencia de precipitaciones en el país desde octubre del 2010, que junto con diciembre del mismo año registraron los valores acumulados más bajo de precipitación a nivel nacional en 70 años. Un estudio publicado en el 2007 por la revista Science advertía que en el 2022 la sequía en el norte de México y el sureste de Estados Unidos será ya una condición permanente debido al calentamiento global, con síntomas que comenzaban a mostrarse ya en el 2007. La zona geológica conocida como la Gran Provincia Natural Tamaulipeca, que abarca parte de la costa de Tamaulipas hasta la Sierra Madre Oriental y Texas hasta el desierto de Chihuahua, es una de las regiones del mundo que será más afectado por el calentamiento global. La aridez de las tierras del sureste de Estados Unidos y norte de México acarreará importantes consecuencias para las fuentes de agua, el desarrollo regional, las relaciones transfronterizas y la inmigración. En 2007 advirtieron que estas sequías, además de dañar la economía regional, podrían ser un fuente de grandes incendios forestales, como los que permanecen sin control en Coahuila y en parte de Texas, al igual que otros dos en Tamaulipas. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, en lo que va del año se han registrado 2.050 incendios forestales en 27 entidades federativas, afectando una superficie de 15.781.28 hectáreas. De esta superficie de 94.29% correspondió a áreas con pastos, arbustos y matorrales, el 5.71% a áreas de arboledas. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Información Climatológica de los Estados Unidos, en marzo se registraron en el centro y norte de Tamaulipas una anomalía sobre la temperatura promedio histórica, de unos 2 grados más en el norte de Tamaulipas y 3 en el centro del estado. El mes de febrero se caracterizó por ser el más seco de este periodo, alcanzando un déficit del 46%. En enero se registraron lluvias del 35% por debajo de la media y en marzo alcanzó el 22% de lluvias menores al promedio.